Hola, bienvenidos a este quinto capítulo ya de nuestra primera temporada de DataCats, el podcast de DataLab. Y bueno, pues ahora les tenemos un tema que como todos los demás les va a encantar, porque hemos visto en diferentes medios, diferentes redes sociales que este tema está siendo de gran debate, de gran discusión, y pues nosotros también no nos queremos quedar atrás y decidimos traerlo a la mesa. Vamos a hablar de Hacer Ciencia en México, Haciendo Ciencia en México. Y pues bueno, antes de empezar, les recomiendo que vayan y escuchen nuestro podcast de esta semana, Libertad de Expresión y Censura en las Redes Sociales. ¿Qué tanto sabemos de este tema? ¿Qué tanto nos afecta a todos como usuarios de las redes sociales? ¿No? Nos encuentran en Spotify, nos encuentran en YouTube, vayan y denle play. Pero bueno, ya después de hacerte este gran comercial, te quiero preguntar, doctor Miguel, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, hola, de nuevo juntos. Para platicar un ratito sobre las cosas, lo bueno, lo malo y lo feo de Hacer Ciencia en México, y este, ¿cómo se relaciona con el desarrollo del ecosistema de ciencia de datos, de inteligencia artificial? ¿Son lo mismo? ¿No son lo mismo? ¿Vale la pena estudiar un posgrado? ¿No vale la pena? ¿Si no? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Trataremos de hacer, acercarnos a las respuestas de todas esas preguntas. Perfecto. Rubén, ¿tú qué nos cuentas? No, bueno, encantado de estar aquí con ustedes platicando el día de hoy. Este es un tema que no sé si nos va a alcanzar en un podcast. Creo que lo vamos a tener que continuar luego también en otros. Pero respondiendo también algunas preguntas que a lo mejor incluso algunas personas que nos escuchan se las hacen, ¿no? Literal como, ¿me puedo dedicar a la ciencia en México o me voy a morir de hambre, no? Por ejemplo, entre muchas otras más que se me pueden llegar a ocurrir. Este, como si terminas bien de una mentad, de una, perdón, de una salud mental, ¿no? Al terminar un posgrado. Ah, eso es muy importante. Vamos a llegar a hablar de bastantes cosas. Entonces, por eso les digo que hay demasiada tela donde cortar, ¿no? Bastante. Mike, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias, Teresita, Rubén, doctor Miguel. Es un gusto estar con ustedes de nuevo. Bueno, pues sí, vamos a hablar de este tema que es por demás interesante. Y pues yo quiero comenzar diciéndoles más bien por qué debemos de quedarnos en México. Eso me gustaría que reflexionáramos. Híjole, ya me está aventando piedras, abuelo. Y empezamos aquí con ustedes. Empezamos. Estoy vendiéndolo ya. Vamos a empezar con algo calientito. Vamos a darle de una vez sabor al caldo. ¿Por qué estudiar en una universidad o por qué ser autodidacta, muchachos? Creo que es un tema fundamental, ¿no? Curiosamente, en muchos espacios, comunidades, grupos de Facebook y demás, pareciera que estas dos como si fueran dos vertientes totalmente separadas y ajenas, ¿no? O sea, ser autodidacta y estar en la universidad debe ser como... O sea, como que fueran contrapuestas o contrarias. En particular, creo que cuando estás estudiando la carrera, sí estás más instruido. O sea, sí vas más llevado de la manita. También por la edad a la que uno estudia en la universidad, pues, a lo mejor no estás al mil por ciento en aprender de más, sino que a veces con lo que te dan en la materia, vas pasando y te interesan otras cosas, ¿no? La fiesta, los amigos, la novia, el novio, el exmadre, y no te clavas tanto, ¿no? Pero creo que cuando hablamos ya del posgrado, el ser autodidacta y el posgrado no hay mucha diferencia. Y eso es lo que, eso es algo que quisiera como compartir, ¿no? O sea, en el posgrado muchas veces se piensa que, o he visto, por ejemplo, también en grupos y comunidades que la gente elige los posgrados por las materias que va a llevar o cosas por ese estilo. Y la realidad es que las materias son una justificación o una ayudita que te están dando para tratar de justificar tu marco teórico mejor. Pero la realidad es que los temas per se que vas a desarrollar en tu tesis o en tu trabajo de maestría o de doctorado, pues, van a ser en gran medida autodidactas, ¿no? Y vas a ir teniendo que resolver dudas, problemas, encontrando temas nuevos, cosas que ni creías que ibas a necesitar, ¿no? Y las vas a tener que ir solventando y eso es muy autodidacta, ¿no? Entonces, yo no lo veo tan disparo, tan encontrado como muchas veces se proponen en estos grupos o en las comunidades. Pero es que también, ahí, por ejemplo, Miguel, cuando estás hablando de ser autodidacto, ¿no? Y tú, por ejemplo, estabas metiendo esta temporalidad de la edad, ¿no? También es como cuando ya empiezas a tener un poco más de experiencia profesional o de problemas más avanzados, que ya te empiezas a tomar como las cosas un poquito más en serio, después de, durante la carrera, inicios, final. Y también eso mismo te va ayudando a ti a darte cuenta de las necesidades de lo mismo. Porque algo que al menos yo he fijado es de que si tú, por ejemplo, desde la carrera ya estás trabajando, ya sea en un proyecto de investigación, ya sea en una startup, ya sea un internship, ¿no? Lo que tú quieras que sea, te estás trayendo nuevos problemas que no es el clásico que ves en el salón de clases. Claro. Entonces, eso también te obliga a ti de que si tienes una siguiente clase que te van a poder enseñar un tema que no conoces, pues vas y se lo preguntas al profe, ¿no? Pero si no, ¿qué es lo que haces? Pues te forzas a ser autodidacta. Entonces, ahí es como esa línea entre cuándo tú llegas a estar en tu zona de confort y cuándo te obligas tú a esa necesidad de ser autodidacta. Aparte que ahorita en las universidades, bueno, yo me he topado mucho con estos temas en Twitter últimamente y es el hecho de que, bueno, en la universidad tienen un programa de estudios para ingeniería, vamos a decir, ingeniería en general. Tienen un programa de estudios, ¿no? Que por lo general es más viejo a lo que se está requiriendo en la actualidad, lo que está requiriendo la industria. Entonces dicen, ok, bueno, si voy a salir de la escuela y me van a pedir experiencia, pues yo les voy a decir que sé X cosa y que ya, y para ellos no les va a gustar porque ya es algo que es muy viejo, ¿no? Entonces, exacto. Entonces yo mejor estudio, sigo estudiando en la universidad. Bueno, eso es lo que yo creo. Sigo estudiando y sigo cumpliendo con mis dieces, con mis noventas, pero... Eran las calificaciones de Teresita, ¿eh? No menos, no menos. No me permitiamos ya. Pero bueno, nada, nada de eso. Pero a la par también voy estudiando lo que es actual, ¿no? Lo que yo sé que la industria va requiriendo. Entonces yo por eso he visto mucha duda, mucha confusión en que dicen, bueno, entonces ¿para qué me va a servir el título de la universidad? Si en realidad lo que yo voy a aprender ahí está obsoleto. Entonces yo empiezo a estudiar por mi propia cuenta, ¿no? Yo creo que... No, 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 vas, vas, vas. Perdón. Yo lo que pienso es que para mí ser autodidacta es lo principal, tener el deseo de aprender. Eso es innato en todo. Si tú quieres, por ejemplo, aprender de algo, ahora tienes YouTube y puedes aprender cómo hacer algo manual, por ejemplo. Pero la cuestión es que no olvidemos que la universidad, la academia nos da las bases teóricas de lo que vamos a desarrollar. Comencemos antes de estudiar el posgrado, la tesis es investigación, es trabajo tuyo, es algo muy minúsculo que tú vayas a entregar, pero es algo que tú desarrollaste con las bases teóricas que te dieron, digamos, en el estudio. Yo pienso que al momento de decidir que vas a estudiar un posgrado es porque sabes que vas a necesitar algunas bases teóricas. Cuando son cursos ya más, digamos, más enfocados a la carrera, concuerdo contigo, Teresita, que están muy obsoletos. Y muchas veces, y no quiero faltarle respeto a nadie, pero hay profesores que son mediocres en ese asunto. O sea, entendiendo que mediocre no es ni malo ni bueno, o sea, son muy grises porque están desactualizados. Entonces tu tarea es estudio por mi cuenta, sí, pero también voy a necesitar las bases teóricas. No sé si les ha pasado, chica y chicos, que hay preguntas que ustedes necesitan, o sea, algo que estudiaron o algo que vieron, pero no les quedó claro el concepto. Ahí es cuando la academia, un posgrado te da, por lo menos para hacerlos, digamos, saber dónde estudiar. Pero iba, iba a decir algo en inglés, pero ya nos regañaron, entonces voy a tratar de... No pasa nada, ahorita hacemos el spanglish o lo combinamos. El educated guess, hacer un educated guess, ¿no? Porque estás orientado más o menos dónde investigar y sabes a quiénes preguntar. Por ejemplo, algo de la inteligencia artificial, algo de cuando son matrices dispersas o algo así. Pues yo creo que ya sabemos quién es un tema que le gusta hablar mucho de eso, ¿no? O sea, ya sabemos a quién consultar si necesitamos algo puntual de ahí. Pero aparte de eso, o sea, sí nos da una pauta estructurada, digamos, tener un posgrado. No me refiero a un doctorado porque por lo general los doctorados de ciencia en México son... Haz tu trabajo y yo medio te doy algunos cursitos para que tú te pongas al día, pero es tu trabajo. Yo creo que aquí... No, sí, perdón, adelante, termino, Mike. Ah, sí. Nada más, yo creo que aquí los posgrados estamos hablando a nivel de masía y especialidades, ¿no? O sea, ya para cerrar eso. Yo quiero como redondear un poquito lo que dijo Teresita y lo que dijiste tú, Mike. A mí, de hecho, ayer justamente, por ejemplo, un chavo de la comunidad de Data Lab me mandó un mensaje por Facebook preguntándome si su carrera estaba bien para ser científico de datos, ¿no? Este, curiosamente, está estudiando la carrera de ciencia de datos, literal, ¿no? Entonces, cuando vi su plan de estudios, la realidad es que el plan de estudios me parece bastante bueno. O sea, me parece muy bien el plan de estudios. No voy a decir la universidad para que no digan que hay sesgo, pero parecía que era un plan de estudios balanceado que tenía, integraba varias cosas, varias temáticas, hablaban de algoritmos inspirados, neurociencias computacionales, y al mismo tiempo había cuestiones de administración, de finanzas, entonces, era una carrera bastante interesante, pero yo le recomendé exactamente lo mismo que dijo Teresita. O sea, yo cuando salí de la carrera, sentí que la universidad te había hecho un buen trabajo como en pintarte el panorama, como en decirte, mira, pues, te puedes ir por aquí, por acá, por acá, por acá, ya viste más o menos esto, ya viste más o menos esto, y es como que te dan una embarradita de las cosas, pero tú tienes dos tareas fundamentales mientras estás estudiando la carrera, creo yo. La primera es identificar qué es lo que quieres hacer, o sea, de todo ese abanico de posibilidades que abre tu carrera, a dónde quieres apuntar, y después identificar cuáles son las deficiencias de tu plan de estudios o de tu formación profesional para poderlas socavar, ¿no?, para poderlas llenar, ¿no?, llenar esos vacíos que pudieran tener los planes de estudio, o que tuviste un profe malo, o que pasaste la materia pero no entendiste ni más. O sea, porque, vaya, todos podemos tener responsabilidad ahí, no siempre es el profe, no siempre es el alumno. Entonces, a lo que voy es de que es muy importante, conforme vas estudiando, identificar a dónde quieres apuntar, o sea, qué es lo que te interesa, por ejemplo, a mí me interesaba modelado de sistemas fisiológicos, y la realidad es que nunca fue tan claro hasta una vez que lo estaba haciendo, ¿no? Como dijo Rubén también, cuando me metí a un seminario de investigación con un doctor, y empezamos a ver cosas y dije, ah, esto me gusta, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, explorar eso para saber a dónde apuntar, y después reconocer cuáles son las deficiencias de los planes de estudio, te puede llevar a decir, ¿sabes qué? Me interesa modelado, bueno, me hace falta más formación en mate, ¿qué hago? Busco un posgrado que esté apuntado a mates, o a... Si me explico, hay una forma como más o menos estructurada de ir dando esos pasitos, ¿no? Y como dijo Tere, eso sirve no solo en términos de escoger un posgrado, sino también en términos de ser más apto como un perfil de egresado para entrar a una industria, ¿no? Porque identificar cuáles son los vacíos de tu programa, y qué es lo que se está viendo en el día a día de las... De las empresas, también te hace un asset, una persona valiosa, ¿no? O tienes un diferenciador, por lo menos, ¿no? Y creo que eso que dijeron es fundamental. Y, por ejemplo, algo que... Antes de pasar a otro punto, creo que es importante y recalcar, y lo mencionaron ahorita aquí en la charla, hay un punto muy importante, creo que es la vocación de las personas, ¿no? También hay que entender que, desgraciadamente, a veces cuando salen de la preparatoria algunas personas no conocen bien su vocación y se meten a algunas carreras solo por meterse, o ya están en las carreras con estas dudas, ¿no? ¿Cuántas personas o cuántos estudiantes no han escuchado a ustedes que ya dentro de las carreras se siguen preguntando si eso es lo que quieren llegar a estudiar y si es la carrera correcta? Entonces, ahí estamos hablando que también, cuando se dan cuenta que a veces no les gusta, empieza a haber un desencanto, ¿no? Totalmente por las materias y ya les dejan de dar o de atender, ¿no? Lo que están aprendiendo en ese momento. Aparte de eso, digo, de la vocación de la persona, por ahí estuvo mencionando, Mike, la parte de la vocación del profesor, ¿no? O de la profesora. Es un rol, obviamente es vital, es importante, pero también hay que entender que cuando estás en un salón de clases, el intercambio de conocimiento, obviamente, va a ir más del que está enfrente que de los alumnos, ¿no? Principalmente, pero también va en las otras vías. Entonces, lo que se necesita para que haya un intercambio de conocimiento es esa sinergia, ¿no? Y, por ejemplo, aquí yo les voy a hablar un poco desde mi experiencia personal. Díganos, profe. No, intercambiando clases. Y obviamente no voy a decir ni instituciones ni nada, pero ha habido ocasiones, incluso hasta talleres que hemos dado en Datalab, donde hemos tenido muy buenos participantes, o yo he tenido muy buenos estudiantes, que la verdad te empiezan a hacer preguntas fuera de lo normal, te empiezan a demandar más conocimiento a través del curso, te sacan de esa zona de confort, te demandan demasiado, y en ocasiones a mí me ha tocado así que salgo de una clase y sales cansado, ¿no? Mentalmente, pero sales con mucha adrenalina, sales ahora sí que con mucha emoción, en el sentido de que fue una muy buena clase, ¿no? O sea, estoy cansado, pero lo disfruté, ¿no? O sea, el intercambio que hubo, en serio, lo disfrutas de esa forma dar la clase. Pero también ha llegado ocasiones donde te tocan algún grupo que a lo mejor, pues, los obligaron a ir a tomar esa clase, ¿no? Era opcional o etcétera, o se equivocaron, lo que haya sido, y están más como por de a fuerzas, y o ese día simplemente nadie tenía ganas. Entonces el intercambio es a veces como si le estuvieras hablando a una pared. Es difícil, ¿no? Y más si los necesitas hacer interactuar, saber hacerlos interesarse. Y ahí digo, ahí obviamente es la responsabilidad total del profesor, buscar algunas otras alternativas para intentar hacerlo más didáctico, ¿no? Y que desgraciadamente aquí en México, en ocasiones, no todas las instituciones buscan darles herramientas a los profesores para que puedan ser más versátiles a la hora de dar clase. Y aquí depende mucho, igual, así como hablamos de la vocación de los estudiantes, de la vocación de los profesores y de las profesoras. Sí, y ya que estamos en ese tema, Rubén, yo creo que estás introduciendo muy bien el siguiente punto, porque si estamos hablando de los profesores, si estamos hablando de que es un, pues, me interesa, me interesa, un me interesa, me interesa, en lugar de un ganar, ganar. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es el estado del arte de las universidades aquí en México como impulsores, como motores de investigación? Porque ya sabemos que la ciencia de datos, pues, es ciencia por la investigación, ¿no? Y, pues, queremos ver qué tanto nos impulsan a, en realidad, llevar a cabo investigaciones de calidad. Pues, yo comenzaría, por ejemplo, ahí haciendo la reflexión primero. Los que están estudiando ahorita, que se pregunten esto, y los que ya estudiamos y ya pasamos la universidad, también que hagan reflexión de aquellos tiempos en sus años mozos. Si en la institución que estudiaron la carrera o están estudiando, había un departamento de investigación, o había programas que fomentaran eso. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el Politécnico, cuando estudié allá la carrera, había un programa para que tú pudieras estar haciendo prácticas, pero de investigación. Así como la que mencionó este, Miguel. ¿No? Y había incluso hasta becas y había recursos para que tú pudieras estar ahí y desempeñándote como si fuese. U otro que se me viene a la mente bastante es el programa del fin. No sé si ustedes lo han escuchado. El programa del fin. Yo fui parte del programa del fin. Y gracias a participar ahí. Tengo la oportunidad de estar en una estancia de un verano ahí en la UDG, ¿no? Cuando todavía estaba en la carrera. Y la verdad me tocó un muy buen laboratorio. Ahí en el CUSEI. Un muy buen laboratorio de óptica, donde aprendí muchísimas cosas en cuestiones de óptica, electromagnética y demás, pero de una manera de utilizar hardware y no solamente de design and processing. Entonces, para mí, por ejemplo, esas fueron herramientas que a mí me ayudaron bastante el darte cuenta que hay instituciones que ya tienen como esas bases y esas estructuras. Saber o identificar cuáles son las mejores o si una universidad tiene todos los departamentos muy bien. No sé, a ver. ¿Qué opina aquel doctor? Yo diría que... O sea, hay que ser honestos, ¿no? Yo lo que he visto es que las universidades respondieron... En general, las universidades respondieron tarde al llamado de ciencia de datos e inteligencia artificial. O sea, si te fijas, las carreras de ciencia de datos e inteligencia artificial, los planes como tal, empezaron a nacer hace un año, hace... Todas son nuevas. ...medio, son nuevas. Carreras con grados. Y vaya, pues eso habla de un rezago que a lo mejor, aunque no parezca, unos cinco, seis, siete, diez años en relación a otros lugares, ¿no? Eso por un lado. Pero yo sí quiero resaltar que en México hay buenas instituciones para estudiar y también quisiera como hacer esa distinción, ¿no? Que no es lo mismo estudiar para hacer ciencia de datos para hacer inteligencia artificial. Aún cuando la ciencia de datos utiliza la inteligencia artificial como una herramienta, no es lo mismo y no se necesita ni el mismo posgrado, ni la misma preparación, ni hay los mismos intereses, vaya, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, si pudiera nombrarte varias, o sea, que digo, sin afán de... de... como sesgar esto, o sea, hay... y algunas no tan conocidas, por ejemplo, la Universidad de Yucatán, la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Yucatán, muy buena, el INAOE, en Puebla, un muy buen lugar para estudiar, hay un centro de inteligencia artificial en la Universidad de Veracruzana, que es bueno, este... está, por ejemplo, el CIMAT, que yo creo que es... debería ser la referencia nacional en cuanto a estudio de matemáticas, estadística, conjunto estadístico, inteligencia artificial, es un centro increíble, entonces... y hay algunas escuelas también privadas que tienen planes de estudio razonablemente muy buenos, el ITAM tiene ya algo de tiempo y de estructura en cuanto a ciencia de datos, ciencia de la computación, que creo que es una universidad formal y respetable, el TEC de Monterrey acaba de abrir la carrera de ciencia de datos, este... creo que en el área de computación también es una gran escuela y particularmente, digo yo, siendo egresado de ahí, pues la carrera de biomédica siempre estuvo muy empujada hacia el área de modelado y en ese sentido pues de desarrollo de inteligencia artificial, entonces estoy hablando de varias escuelas, pero otra vez, hay unas que son mejores, creo, para estudiar inteligencia artificial, para desarrollar inteligencia artificial como tal, hay otras que creo que son mejores para hacer ciencia de datos y yo aquí les preguntaría dónde pusieron ustedes esa línea, o sea, porque digo, yo la tengo clara, pero me gustaría escucharlo primero a ustedes, ¿no? Como, ¿cómo le diríamos a nuestra audiencia dónde está la diferencia entre estudiar para ejercer plenamente y total y exclusivamente como científico de datos, o si me interesa hacer un nuevo modelo de inteligencia artificial o agregar cosas a la inteligencia artificial? Mira, yo, así como lo veo yo, tenemos que dividir en los estudios de ciencia, de datos de inteligencia artificial, que uno es más, más, como matemática muy aplicada, ¿no? y el otro, la ciencia de datos incluye también cosas gerenciales. Entonces, yo pienso que las universidades que al menos yo conozco, de las que puedo dar fe, el CIMAT, por ejemplo, híjole, tiene, tiene de todas las áreas matemáticas, tiene, por ejemplo, la maestría y doctorados en estadística computacional, que está muy, muy fuerte, a bajo nivel, la, la, digamos, todo lo de, toda la, todo el track de matemáticas, maestría en matemáticas, doctorado en matemáticas, hay áreas de especialización en probabilidad y áreas de especialización en estadística, hay carreras como el TEC de Monterrey que sí te dan, te dan ciertas bases, cierto conocimiento, pero también por lo mismo de que es otra mentalidad, te van dando cosas como también gerenciales, te van poniendo ahí gerenciales, y esto viene a colación porque tenemos que saber que muchas veces el científico de datos no solo va a ser ciencia como tal, no va a aplicar conocimientos, también tiene que hablar con nuestros stakeholders, tiene que gerenciar y la verdad es, yo, yo en una conversación anterior decía, los que hemos estudiado en universidades privadas, públicas, perdón, somos muy malos gerenciando, somos malísimos gerenciando, eso también las universidades públicas tienen que meterle un poco de cañita a ese tipo de perfil, la famosa cultura emprendedora también tiene que estar en las universidades públicas, ¿por qué? porque la verdad, seamos sinceros, con todo lo que se dice de que el presupuesto y todo, las que tienen el varo, por decirlo así, son las universidades públicas, ¿por qué? porque las privadas, a no ser el TEC de Monterrey, el ITAM o algunas otras, la verdad es que están más enfocadas en sacar gente competente, por decirlo así, pero también en ganar, o sea, la investigación como que está un poco disminuida, universidades privadas son pocas en realidad en México las que hacen investigación porque es muy caro, o sea, es muy caro, la investigación es muy caro. Sí, ahí a mí me gustaría apuntar como algunas cosas, ¿no? Primero, me gustaría como cerrar o tratar de cerrar un poquito el tema de la diferencia de estudiar un posgrado o una carrera para hacer ciencia de datos, para hacer inteligencia artificial y no por esto hablo de que sean excluyentes en su totalidad, pues, o sea, el científico de datos va a utilizar inteligencia artificial, pero no necesariamente va a desarrollar procesos que se incluyan a nuevos algoritmos de inteligencia artificial. Es muy raro en general que suceda, ¿no? Entonces, yo personalmente podría decir que para estudiar inteligencia artificial se necesita un background mucho más específico, en el sentido de que creo que para estudiar inteligencia artificial y desarrollar inteligencia artificial es el interés hay algunos caminos ciertamente está el área los que estudiaron como fundacionalmente matemáticas, digamos, licenciados en matemáticas, matemáticas aplicadas, física, luego creo que está la gente que tiene un background más ingenieril, digamos, ciencias de la computación, ingeniería biomédica, ingeniería biónica, y también creo que hay otra área interesante que es la gente que tiene un approach más biológico que podría ser ciencias cognitivas, psicología, etcétera, etcétera, digamos, en el plano mundial, ¿no? En el plano mundial, entonces, este, en ese sentido, creo que son perfiles mucho más, mucho más, están como mucho más limitados, es un plano mucho más acotado en comparación al científico de datos en general, ¿no? Porque el científico de datos en general debe hacer varias carreras de ingeniería, industriales, este, vaya, hay muchos, hay muchos perfiles que pueden llegar a ser científico de datos, y otra vez quiero recalcar, porque tuve esta discusión otra vez en un grupo de ciencia de datos, de que yo creo que cualquier persona con cierto perfil puede llegar a ser ciencia de datos, pero que, dependiendo de ese perfil, es innegable que habrá que aprender o caminar o recorrer un camino más o menos largo, ¿no? Y eso es indudable. Estaría súper bien ahorita que están hablando de eso, que se haga una diferenciación entre lo que es el machine learning y la inteligencia artificial, porque yo creo que muchas veces el hecho de que consideramos que machine learning es una partecita de la ciencia de datos, mucha gente puede llegar a confundir de que machine learning es inteligencia artificial, entonces yo creo que estaría bien que les dijéramos a la gente en qué radica esta diferencia, o no puede ser tanto la diferencia, sino cuál es el diferenciador entre estos dos, o sea, que estás haciendo machine learning y no precisamente estás haciendo inteligencia artificial. Sí, es que mira, yo lo pondría como una diferenciación más como, vaya, un ejemplo, imagínate por ejemplo que a ti te interesa, por ejemplo, yo soy un, quiero desarrollar un nuevo modelo de visión artificial, entonces a mí me interesa agregarle mecanismos de atención y de memoria a corto y largo plazo a mi red artificial para que pueda identificar este, el contexto de las imágenes de forma más rápida o hacer vision translation de que, quiere decir traducción de visión, que es como, vaya, si hay un objeto, decir que, etiquetar ese objeto, decir es vaca, es perro, se ha dado el contexto en el que está, eso involucra un montón de cosas, involucra entendimiento a nivel computacional, algorítmico, involucra también un poco de conocimiento, entender de dónde, quiénes ya resuelven esa tarea, pues evidentemente los humanos o ciertos seres vivos, cómo la resuelven, cómo podemos abstraer ese algoritmo de ahí, o sea, si te fijas es una tarea como a un nivel más abstracto, en cambio, por ejemplo, cuando tú aplicas Machine Learning en una herramienta y como en un espacio de ciencia de datos, digamos, en una industria en particular, y vaya, tú puedes segmentar un grupo de clientes, por ejemplo, a lo mejor por una cuestión geométrica, de que hago un hiperplano que separe los dos grupos y que me asegure que haga una optimización del máximo margen entre los dos grupos, ¿no? Entonces, si te fijas, una cuestión tiene una métrica y una necesidad muy específica, y no hay necesidad tampoco de ahondar en el proceso de inteligencia que subyace el poder separar esos grupos, en comparación a la necesidad que tiene la otra persona de desarrollar o de proponer una solución totalmente de nuevo a una cosa que no existe per se, ¿no? Creo que aquí podemos entrar en las definiciones de los usuarios, ¿no? Porque también hay que ver cuál es la diferencia entre diseñar un algoritmo y puntualmente ahorita lo estabas comentando, ¿no? Obviamente el background que vas a necesitar si para ser un científico de datos necesitas ya un background específico, ¿no? Si tú quieres desarrollar sistemas inteligentes, ¿no? crear nuevos algoritmos o modelos de inteligencia artificial, vas a necesitar todavía un background mucho más extenso, ¿no? Y unas bases mucho más fuertes para que tú puedas primero entender lo que existe y después de entender puedas llegar a proponer, ¿no? Y aquí me gustaría nada más hacer como la conexión con lo que estábamos hablando, los posgrados. Digo, esto no es una regla, no lo creo al 100%, pero me gusta la referencia, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de cuando estudias tú la carrera, sea ingeniería, sea licenciatura, lo que seas, pues te quieres volver una persona que conoce el área y que puede desempeñarse y utilizar las herramientas, como ahorita lo estamos mencionando, ¿no? Ese es como tu objetivo. En la maestría, el objetivo vendría siendo que te hagas un especialista, ¿no? Aunque a unas personas les gusta llamar o decir la palabra experto en esa área, que yo tengo mis constraints siempre con la palabra experto. ¿Qué es constraint? ¿Qué es constraint? Es que no sé inglés, ¿no? No sé inglés. No, no se te va ni una. No, pero tú vives de que la maestría vendría siendo como eso de volverte especialista, ¿no? En esa área de que tú digas, ok, la puedo dominar, puedo entender los algoritmos, puedo entender los modelos, puedo entender lo que está sucediendo y ojalá puedas dar una aportación, ¿no? Si puedes proponer algo, genial, pero no en ocasiones es requerido al 100%. La diferencia del doctorado y por qué una maestría te puede durar dos años y un doctorado cuatro, porque en el doctorado tú tienes que hacer una aportación al conocimiento, aunque sea mínima, ¿no? Va a poder ser una cosa insignificante, pero tiene, pero tienes que hacer una aportación al conocimiento, entonces tienes que llegar, aunque sea en un área muy especializada, te vas a especializar tanto en un área que dejas de desconocer a las demás y al especializarte tanto en esa, vas a llegar a la barrera de conocimiento que hay ahí y ya cuando llegaste a la barrera tienes que proponer un pasito más, que a lo mejor en seis meses va a haber alguien que va a dar otro paso más o al día siguiente ya hubo alguien que dio un paso más que todo. Así va a ser, esa es la realidad, pero dar un paso es algo que es súper, súper complicado, súper difícil y para eso necesitas bases dependiendo del área de expertiz, ¿no? Que debes de dominar y ahora sí que era lo que hemos hablado tanto de los caminos, ¿no? Lo que tú estés estudiando en el área que te estés desarrollando pues es la que te va a obligar a saber qué tanto tienes que profundizar en el tema. Yo, por ejemplo, nada más quisiera como cerrar esto rápido hubo un hace poquito en el grupo de Datalab, síganos en Datalab, en el grupo de Datalab de Facebook, un chavo que preguntó yo quiero estudiar, quiero, estoy estudiando, creo que está estudiando matemáticas, y él quería, él tiene la visión de que quiere trabajar en DeepMind, en Google Brain o en algo así. Este, y le digo, bueno, alguien que está en DeepMind o en Google Brain que son lugares donde desarrollan inteligencia artificial y estudian inteligencia como tal, pues los perfiles que yo conozco que están ahí es gente que estudió ciencias de la computación, matemáticas, física o alguna cuestión relacionada a neuro, neurociencias computacionales, neurociencias cognitivas, neurociencias cognitivas computacionales, bla, 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 eso es un perfil muy distinto a un científico de datos más de uso general, digamos, en una empresa, digamos, por ejemplo, en farmacéutica, pues a lo mejor un biomédico que tiene una maestría en matemáticas puede entrar a hacer control de calidad de los fármacos, ¿no? O a lo mejor en una aseguradora, un actuario, ¿me explico? O sea, a lo que voy es de que hay una diferencia fundamental entre querer aspirar a un trabajo en donde se empuja los límites de la inteligencia artificial y los requerimientos y las áreas que lo abarcan contra la ciencia de datos que es más un área de matemáticas aplicadas que se basa en el método científico y dada el área de aplicación habrá más o menos perfiles que son afines a resolver esa tarea particular y que pueden encajar más o menos bien y eso creo que es como 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 me apunte en ese sentido, ¿no? Pero y la otra cosa que me gustaría preguntarles a los cuatro es como bueno, ya hablaste un poquito de la cuestión de el doctorado y dar ese pasito, ¿no? Y la maestría y como entender más a fondo, pero ¿cuál crees que es tú el papel cuál crees que es tú el uso de la ciencia en México? ¿Cómo es estudiar una maestría o un doctorado en México? ¿Cuáles son como las experiencias que también nosotros creo que les podemos dar a nuestra audiencia? Creo que es algo que valdría la pena como discutir, ¿no? Híjole, este tema está muy interesante. La primer cuestión que yo quisiera mencionar es que en México la verdad es que hay muchas áreas de ingeniería donde se ha rasurado el conocimiento matemático. Salen ingenieros muy listos para arreglar las cosas, muy prácticos por decirlo así, pero salen sin el background matemático necesario. ¿Estás diciendo que mano de obra que es lo que necesita la industria? ¿Eso es lo que estás diciendo, Mike? ¿O estoy malinterpretando? Es mano de obra, pero mano de obra que sí te puede reparar una tuerca, que sí te puede hacer un programa usando un framework, pero ¿qué ha pasado? Por ejemplo, para ingeniería industrial, los han llevado a cierto tema y son buenos gerentes, pero les faltan las matemáticas a un ingeniero, sí, bueno, ingeniero civil no, porque si no se les caerían los puentes, pero por ejemplo, ciencias de la computación, en realidad aquí son pocas las universidades que dan ciencias de la computación, son ingenieros en sistemas computacionales y les dan si mucho, cuatro, cuatro, cuatro semestres o cuatro semestres de matemáticas y ahí muere. Sí, digo, pregúntales qué es complejidad algorítmica y si no lo saben, no estudiaron ciencias de la computación para empezar, ¿no? Exacto, exacto, y ese es el problema, tú quieres desarrollar ciencia de datos y ese es donde ha tenido éxito los cursos Milagro, te dicen, te voy a dar álgebra lineal, te voy a dar digamos cálculo vectorial, cálculo diferencial, integral, te voy a enseñar cómo llevar un lenguaje de programación Python, pero así de la nada o en R y la verdad es que tenemos que ser sinceros y muchas veces las universidades tienen que bajar un poquito su nivel para valga la redundancia nivelar el conocimiento que traemos del pregrado, ¿no? Entonces, ahí va la pregunta que me surge mucho, ¿no? Y es relacionado con lo que estaba preguntando Miguel, ¿cuál es en realidad la raíz del problema para que esto suceda? Estamos comparando la industria contra la investigación, ¿no? Y sabemos, ya lo dijimos, que las universidades sí están haciendo investigación, a lo mejor en algunas áreas llegaron tarde o en otras pues ya llevan mucho tiempo desarrollándolo, pero entonces aquí la pregunta que viene es ¿quién tiene la culpa? La industria en la demanda que tiene donde a lo mejor en países como en México deciden no investigar o investigar poco y prefieren hacer la investigación fuera del país porque ahorita por ejemplo Miguel habló obviamente de de Demine y demás pero bueno no mencionaste por ejemplo una empresa que esté localizado que tenga oficinas aquí en México entonces aquí es ¿la industria demanda investigación o la investigación es exclusivamente de las universidades en México? Apenas, apenas ¿por qué? Porque con la industria transformadora de hecho ¿cuál es el lema del poli? La técnica del servicio de la patria La técnica no la ciencia es la técnica del servicio de la patria ¿sí? Pero es que después de todo esa es la característica de los ingenieros o sea son más técnicos prácticos que científicos Bueno hay que entender el contexto de cuándo nació el Politécnico y por qué nació el Politécnico estamos hablando que fue en el periodo de Lázaro Cárdenas y fue porque literal ahí lo que necesitaba era gente técnica eran las ingenierías y hoy te puedo hablar que el Politécnico tiene grandes centros de investigación y por decirlo tiene el SIC que es un centro de investigación de cómputo reconocido internacionalmente ¿no? Entonces ha evolucionado ¿no? a partir de ahí pero también por lo que estaba mencionando de la industria es de que si nos remontamos a lo mejor a muchos años atrás aquí en México como tal sí se tiene como los departamentos de investigación en empresas grandes pero no son tan grandes o sea no llega ni siquiera al 1% de la nómina ¿no? En la mayoría pero en las industrias por ejemplo yo que trabajo en Oracle en las industrias grandotas gigantes de software y eso lo estamos conversando por cierto se van a abrir se van a abrir vacantes Comercial Oracle patrocinanos No pero el punto es que sí ya en México tenemos ya comenzamos a investigar con inteligencia artificial de hecho hay muchas aportaciones que se han hecho desde aquí pero son pocas las industrias y el clúster tal vez será en ¿qué quieren? aquí en Jalisco Nuevo León Ciudad de México y las universidades que ya mencionamos la de Yucatán la de Veracruz pero como industria como tal por ejemplo es que en realidad no se necesitaba porque era una industria de transformación Querétaro Querétaro pero la industria era de transformación de creación de cosas técnicas no de crear tecnología sino de aplicarla entonces ahí es donde se rebajó digamos Yo creo que es una problemática a dos vías o sea primero creo que es inequívoco también que tanto la sociedad como la academia y aquí ya voy a entregar muchos temas escabrosos tanto la sociedad como la academia tienen una percepción del estudio del posgrado que no sé por qué pero mucha nada más existe aquí en México o sea cuando tú cuando tú cuando tú estás estudiando un posgrado te dicen que por qué no estás trabajando cuando a lo mejor estás trabajando 20 días 20 horas de 24 en la academia muchos académicos ven mal el hecho de que tú como egresado de una maestría o de un doctorado te ingreses al espacio de la industria que eso también es cierto y hay que decirlo ¿por qué? ¿por qué? porque básicamente lo vas a ir así crudo y seco miedo 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 es porque es porque a muchos investigadores lo que les sirve y lo que ellos necesitan es que tú ingreses al sistema nacional de investigadores del cual vamos a hablar en un ratito este para que a ellos les puntúe el hecho de que ellos te generaron ¿no? entonces no hay ningún no hay ningún bono no hay ninguna cuestión ninguna percepción económica ninguna utilidad de que tú ingreses a la industria para ellos en particular y esa creo que es una cuestión que está rota después nada más para cerrar y la industria también tiene una percepción de que creo que ya se ha ido y se está cambiando gracias a la ciencia de datos tiene una percepción de que alguien con doctorado no tiene mucho que aportar porque sus tareas a resolver son tareas digamos más banales ¿no? ellos mismos creen la industria que creen que las tareas que tienen que resolver ellos son muy específicas muy relativamente fáciles para ese perfil y ese perfil no va a estar interesado o no le va a interesar ¿no? cuando gracias a la ciencia de datos estamos viendo que hay tareas complejas que involucran pensamiento científico que hay que resolver y que un perfil con un posgrado tiene habilidades que no necesariamente se desarrollan en el pregrado ¿no? y en ese sentido pues es una está quebrado el sistema a dos vías ¿no? la industria cree que no necesita gente de posgrado porque están hipercalificados y porque no tienen los problemas cuando sí los tienen nada más que todavía no los han visto llegar y la academia cree que quiere seguir exprimiendo a esta persona que acaba de egresar y casi casi la sesgan a que tenga que seguir el camino lucrativo del SNI porque ese camino es el que puntúa para ellos ¿no? entonces hay un rompimiento ¿no? porque también la sociedad dice para que estudio el posgrado si no me van si la industria va a decir que estos no me necesitan y si estudio el posgrado pues mi camino va a ser cuando la realidad es otra ¿no? nada más que ahorita con este que está quebrado el camino ¿no? este famoso puente que debe de existir entre la industria y la academia el hecho de que esté quebrado o sea tú estás diciendo que la gran mayoría los fondos para los proyectos pues son gubernamentales ¿no? y gracias a eso es de que nosotros por ejemplo pudimos tener una beca para estudiar nuestros posgrados ¿no? y eso es una realidad a menos de que estén unos posgrados de universidad privada y lo hubieran estado pagando pero entonces aquí viene la pregunta ¿cómo resolver ese problema y cómo hacer que la industria ahora sí que esté invirtiendo igual en la ciencia ahora sí que en los centros de investigación para que ahora sí el dinero vaya y vayan los problemas junto con el dinero y como tú dijiste en ocasiones desgraciadamente y va relacionado con lo que dijo Mike es si en muchas ocasiones están viendo que los problemas o lo que se buscaba más en México era de maquilar ¿no? cuestiones técnicas y a lo mejor no de desarrollo o de investigación pues lo que está provocando es que estaban acostumbrados a utilizar nóminas muy bajas y obviamente para un problema más grande y un perfil más especializado necesitas invertir más dinero y el problema es que en algunas industrias dicen oye pero ¿por qué voy a dar ese salto? cuando es inverosímil que vengan empresas que digo a mí me ha tocado trabajar en empresas extranjeras que vienen a México y dicen oye pues es que si yo contrato a alguien allá en Estados Unidos pues por el mismo precio acá en México te contrato a tres con las mismas cualidades técnicas y necesarias para hacer ese trabajo dicen entonces me vengo para acá y luego el problema es de que la industria en México dice yo no voy a andar pagando esos sueldos y eso es lo que se ha venido viendo en los últimos años con la entrada de que varias empresas startups americanas que vienen con dólares dicen pues puedo ir contratar gente calificada pero también luego viene el otro problema que la industria local dice es que yo no quiero invertir tanto allá y entonces es ese famoso puente si estuviera conectado siempre todos los problemas incluso que yo sé que si los hay o sea si hay proyectos que caen de la industria y meten dinero a los centros si los hay pero son muy pocos deberían de ser mucho más pero la misma tecnología te está llevando está llevando a las empresas ahí te voy a poner un ejemplo que conozco de no sé si han escuchado hablar de los cascos de realidad aumentada para ingenieros mecánicos y civiles que por ejemplo ahora un ingeniero puede con su casco de realidad aumentado puede decir ah en esta válvula está pasando el calor debo de cerrar alguna válvula o lo que sea que hagan estos ingenieros la cuestión es que la industria dice porque voy a pagar cuarenta mil dólares por un casco que a la empresa le costó mil dólares a cero entonces mejor contrata un ingeniero mexicano o un científico mexicano que sabe cómo se podría llevar a hacer eso pero ahí viene la cosa el rompimiento ha sido en primer lugar porque era una industria de transformación en segundo es un círculo vicioso como decía Miguel de la retroalimentación negativa que se da la academia pero yo creo que ya se está revirtiendo y por qué se está revirtiendo porque todavía hay empresas aunque no lo creen que manejan CARDEX que manejan CARDEX y esas empresas son muy ineficientes están muriendo simplemente simplemente les voy a poner un ejemplo cómo se están manejando las vacunas y no solo en México en muchos países apúntese y como vaya llegando cuando podría ser más eficiente manejar algún sistema citas o algo así tú lo acabas de decir es la necesidad la que está haciendo que volvieron a ver a la ciencia pero otra vez aquí vamos y esto ya lo había mencionado pero creo que vale la pena en otro podcast pero repetirlo es la gente quiere estas soluciones como por ejemplo ahorita cuando llevo todo lo de las vacunas inmediato el problema es de que la ciencia no es inmediata necesita su inversión de tiempo estamos rompiendo récords en desarrollo de vacunas en tan poco tiempo pero es por lo mismo la gente dice oye pues quiero resolver el problema te voy a pagar tanto en cuanto lo tienes en seis meses y tú así de espérate o sea y es que es a lo que voy esa mentalidad de maquila contra esa mentalidad de diseño cuando es maquila cuando es un trabajo de maquila y aquí no no es este cuando me refiero a maquila son trabajos que son repetitivos ¿no? que literal tú metes más manos y puedes terminar el trabajo más rápido y un problema de diseño donde sí tienes que meterle todo el modelado por más manos que metas no va a acelerar eso linealmente al contrario puede dañarlo puede dañarlo ¿no? entonces aquí es que mentes metes ahí para que puedan trabajar en conjunto aportando ideas pero no va a ser lineal en el otro y metes más manos y va a ser entre más manos y eso mismo y eso mismo por lo mismo de la ciencia de datos de toda cómo está avanzando la ciencia esos puestos de transformación o hay de dos o están desapareciendo por los robots o vienen a lugares donde donde la mano de obra no se cobra tres dólares la obra entonces ese es otro incentivo para estudiar un posgrado ¿por qué? porque vas a aparte que vas a obtener conocimientos vas a mejorar tu vida sí o sí yo ahí quiero hacer como también puntualizar como el consejo general que creo que podemos dar a nuestra audiencia es que tanto para querer desarrollo de inteligencia artificial como para a querer ejercer como tal como un científico de datos creo que sin lugar a dudas es valioso estudiar un posgrado no es no es absolutamente necesario pero creo que va a haber cosas que vas a aprender que son valiosas y que están fuera del fuera del alcance común de un pregrado o de un curso en línea o de alguna cuestión de estas ¿no? sobre todo por ejemplo habilidades curiosamente gerenciales autodidactas de comunicación gerenciales ¿por qué? porque tienes que gerenciar tienes que tratar de justificar cosas con tu director de tesis con el que te va a dar el dinero con y esas son mismas habilidades y las mismas discusiones que vas a tener después con el stakeholder o con el que pone el dinero ¿no? entonces vaya hay muchas cosas que se pueden traducir y que creo que son valiosas y creo que en general como dijo Mike es indudable que estudiar un posgrado en el área de ciencia de datos que va a dar un diferenciador contra los N1000 que van a terminar algo relacionado a ciencia de datos que no lo tienen ¿no? eso es inequívoco y que no es absolutamente necesario porque puede haber mucha gente que haya construido su currículum a través de la experiencia y de estar en muchas industrias pero que también ese perfil es difícil de alcanzar obviamente ¿por qué? porque necesitas mucho tiempo en muchas industrias ¿no? y en industrias de pesos entonces también no es como que sea más fácil es exactamente es otro perfil que también te va a llevar tres, cuatro, cinco o más años entonces vaya a lo que voy es de que tener experiencia hacer un posgrado o tener experiencia en industria siempre va a ser muy valioso y va a ser un diferenciador en relación a la gente a la gente que acaba de salir de la carrera y que va a buscar el mismo trabajo entonces yo sé que aquí es muy importante mencionar que bueno también depende mucho de las expectativas que tenga la persona ¿no? ¿quiere trabajar aquí en México o quiere trabajar en el extranjero? si quieres trabajar en el extranjero este casi siempre te piden tus papeles académicos eso es casi un hecho para el trámite de visa este para trámite de residencia para lo que sea que tenga que ver con el otro país ¿no? entonces creo que este es un diferenciador bien importante de decir ok bueno puedes ser autodidacta y puedes ganar experiencia a través de muchas empresas este y nadie te quita tu experiencia ¿no? pero si ya quieres ir a trabajar al extranjero este probablemente si necesites este tipo de papeles entonces aquí es donde creo que también vale la pena que la gente piense bueno ¿qué es lo que realmente quiero? y hablando de esto pues ¿qué piensan ustedes de tanta fuga de cerebros que hay? digo yo sé yo estoy muy más enterada por la cuestión de la informática de los sistemas computacionales que es en el área donde yo me desenvuelvo que muchos ya no es fuga de cerebros yo lo considero que ya no es tanto de que te vayas del país sino que trabajes para una empresa extranjera ¿no? sí pues estando en tu mismo país no sé no sé cómo ven esto o sea ¿creen que va a seguir pasando? ¿que tiene necesidad de ser? yo creo que sí y por una cosa tan sencilla como la que dijo Rubén o sea la realidad es que o sea muchas industrias muchas empresas vienen con un presupuesto X y ese presupuesto les alcanza para 20 ingenieros de excelentísimo nivel mexicano o para 4 de allá ¿no? entonces pues y generalmente cuando conviertes esos sueldos a un sueldo competitivo aquí en México va a ser un sueldo mucho más competitivo que el que tuvieras en una empresa nacional ¿no? y eso no pasa solo en área de tecnología por ejemplo hace poquito también digo como anécdota ahí pasa algo parecido por ejemplo ahora en el tema de psicología las empresas de Estados Unidos necesitan darle terapia psicológica a la gente porque trabajan un montón y demás lo que sucede es que allá ingresar a tener una terapia de una hora cuesta 140 dólares y aquí carísima para el mundo para todo el mundo una hora de terapia carísima son 900 pesos entonces son 30 dólares no 40 dólares y si te fijas ya para la otra empresa de Estados Unidos representa una disminución del 30% en cuanto a los 120 140 dólares que tienen que pagar allá ¿qué es lo que hacen? vienen a a a México contratan psicólogos de acá les pagas los 30 dólares que para acá es un montón y y pueden y pueden satisfacer la necesidad de allá en Estados Unidos y entonces si te fijas ese mismo paradigma está pasando en otras áreas y habla de que la fuga de cerebros como dices no necesariamente ya va a ser que tengas que ir a otro país significa que tristemente no hay tantos incentivos para económicos para para ejercer un trabajo este pues bien remunerado bien remunerado entonces esa es la realidad y creo que es a lo que se reduce todo hay que diferenciar tantito esto que mencionaba primero Teresita de la fuga de cerebros y creo que vale la pena porque como tal la definición primero como dijo Miguel hay que normalizar y ir a terapia creo que ese era un mensaje que quiso dar le faltó decirlo lo segundo es referente a la fuga de cerebros tenemos como la clásica que es la primera que mencionaste Teresita que es cuando tú literal te sales del país y te vas a trabajar y esto se habla principalmente de se le denomina cerebros a las personas que tienen al menos un posgrado principalmente o una carrera profesional que pues aquí en México el porcentaje es muy bajo en comparación a la población en general también estoy de acuerdo en eso que están comentando ahorita de que pues bueno fue de cerebros que podría ser que estuviéramos trabajando ya aquí en empresas extranjeras pero también hay creo que hay que manejarlo como un poquito diferente y les voy a decir ¿por qué? porque la derrama económica cae directamente aquí ¿no? entonces también la calidad de vida dentro de aquí va ayudando en tu entorno ¿no? y también el hecho de que estas personas a sus familias ¿no? a sus hijos puedan otorgarles a sus hijos y a sus hijas mejores educación pues bueno también quieran o no hay una derrama económica que empieza a causar un impacto positivo ¿no? entonces ¿qué me encantaría a mí mejor que las startups que pagaran bien y más grandes estuvieran aquí en México me encantaría ¿no? desgraciadamente no es así y podemos hablar incluso hasta cuestiones de inversión del ticket de inversión no es lo mismo en Estados Unidos a pedir inversión aquí en México el ticket no es del mismo valor y aparte también la definición de los ángeles inversionistas tampoco son los mismos ¿no? para empezar entonces habiendo dicho eso entonces la fuga de cerebros nos podemos concentrar como en estas dos divisiones y principalmente ese gran número de los que se van fuera del país que yo en lo personal no les recrimino nada yo comprendo por qué llegan a hacer eso respeto totalmente su decisión es triste claro que sí porque son sentimientos encontrados y se me olvidó ahorita el nombre de este científico si no me equivoco fue en una TED Talk él hace un experimento con dulces ¿no? y empieza a explicar el problema de la fuga de cerebros poniendo como los dulces ¿no? y empieza él pone la representación de en Estados Unidos de que dicen es que estamos tomando los mejores de cada país y nos los estamos llevando no van a solucionar los problemas de su país desde Estados Unidos ellos tienen que estar en sus países para resolver los problemas de sus países ¿no? y eso lo ejemplifica muy bien digo ahí luego compartiremos ese video cuando me ponga a buscarlo de nuevo pero a lo que voy es eso un problema de la fuga de cerebros es de que la gente que se preparó aquí o la que está más capacitada si se va del país está resolviendo problemas siempre va a estar resolviendo problemas pero va a estar resolviendo problemas que a lo mejor no van a estar afectando directamente a la sociedad ¿no? pero es lo mismo sí como tú dices yo la verdad es que gente que se queda aquí trabajando con la derrama y todo para mí no es fuga de cerebros por ser yo lo llamaría como una transferencia tecnológica más bien ¿no? pero la fuga de cerebros ustedes lo pueden ver el problema de que la gente no quiera estudiar ciencias no solo es en México no solo es en América Latina es en Estados Unidos también hay mucha gente que también está estudiando ciencias sociales en mayor número que ingenierías también tiene que ver el costo de los posgrados en Estados Unidos contra los costos de por ejemplo una universidad pública aquí pueden verlo con los médicos prácticamente gratis pero pueden pueden verlo con las enfermeras y los médicos en Estados Unidos simplemente no hay se van enfermeras de Ciudad Juárez por ejemplo a trabajar a Texas ¿no? o algún lugar así y por ejemplo Mike tú has estado buscando el postdoc aquí para un postdoc está muy canijo encontrar algo de mucha calidad y bien fundado es que justo eso es a lo que yo quiero llegar porque también quiero entrar a discutir el tema del SNI mira antes de que comiences a hablar eso hay una pregunta nada más que quiero soltar ¿quién de nosotros cuatro quién ha pensado al menos una vez en haber ido a estudiar o trabajar fuera del país? yo no no lo he pensado una vez esa es mi idea ¿no? pero los cuatro lo hemos pensado Teresita lo has pensado claro yo también lo he llegado a pensar y aquí la pregunta y les va a la segunda nada más para ya dejarte continuar a hablar perdón Miguel sería este ¿quién de nosotros ha recibido una oferta para estudiar o trabajar fuera del país? también ah pues un buen no yo también o sea creo que los cuatro lo hemos recibido hemos tenido la oportunidad donde a lo mejor con dólares o euros o la moneda que nos hayan ofrecido te atraen literal y tú llegas a tomar otras decisiones por otros motivos sí y la realidad es que justo lo que dijo Mike o sea yo hablo les puedo compartir por ejemplo mi experiencia justo ahora estoy buscando un espacio de postdoctorado para empezar el área que a mí me interesa está muy poco explorada en México ¿no? ¿por qué? porque involucra que gente de ciencias de la computación gente de biología de neurociencia se hablen aquí en México eso como que no existe para empezar ¿no? entonces ¿qué son los problemas? que hablando en términos por ejemplo económicos un postdoc te va a pagar realmente no sé cuál es el número pero serán veinti algo mil pesos veinti digamos veinticinco mil pesos ¿no? este mientras que el postdoc en Estados Unidos te pagarán de cuatro o cinco mil dólares mensuales este no solo el dinero la parte también de la calidad de lo que vas a hacer ¿no? y creo que eso es lo más fundamental el alcance que va a tener tu investigación dado el empuje tecnológico académico etcétera de una universidad o de una de una industria de investigación en otro país no solo en Estados Unidos puede ser Canadá puede ser Inglaterra bla 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 es muy diferente ¿por qué? porque puedes publicar en un paper mucho mejor porque vas a tener mucho muchos más recursos no solo económicos sino de humanos porque a lo mejor vas a tener gente totalmente o sea y te digo aquí podemos entrar a ver las las deficiencias de Leslie ¿no? de que a la gente a lo mejor les importa más que tú te formes bien como el postdoc en Estados Unidos porque representas tu trabajo futuro va a representar va a representar ese training que recibiste ese entrenamiento que recibiste con ellos ¿no? en México no tanto en México la cuestión es que una vez que terminas el postdoc pues me das dame los papers con los que trabajaste esa es tu moneda de cambio pues lo que hagas mañana cuando salgas a mí me da más que igual ¿no? entonces económicamente en cuanto a calidad y obviamente puedes hablar de cosas también sociales ¿no? o sea no es lo mismo la calidad de vida a la que puedo aspirar en el sentido de mi familiar etcétera etcétera si tengo la oportunidad de buscar un postdoc en el extranjero a buscarlo aquí ¿no? porque no es lo mismo vivir este con 20 mil pesos aquí que vivir con 4 mil dólares allá cuando ni siquiera es mucho ojo sí a eso iba Miguel 4 mil 5 mil dólares por ejemplo yo he sabido de gente que les han dado un postdoc para irse a estudiar a Stanford pero 4 mil 5 mil dólares en San Francisco en Silicon Valley no te alcanza para nada para nada yo lo entiendo yo lo entiendo pero es indudable que hay hay cuestiones de vida que no son comparables en el término de la calidad per se o sea por ejemplo tú digo puedes si vas con 5 mil dólares a Stanford por ejemplo este podrás vivir en con roomies o lo que tú quieras ¿no? y a lo mejor tener un downgrade en tu calidad de vida en ese sentido pero los espacios a los que aspiras la gente con la que trabajas los círculos con los que convives te van a ayudar a empujar otras áreas de tu vida que seguramente en algún momento se van a convertir en una inversión que es gente que puede tener la misma hombre que tú que también está peleando por ese lugar y está haciendo también esos sacrificios y no son personas solamente de Estados Unidos sino hasta de todo el mundo de todo el mundo eso y yo no lo veo por el punto de vista económico porque económico vas a estar jodido allá mejor te quedas jodido el punto es el acceso a la tecnología que tienes allá o sea a los papers por ejemplo puedes decir no es lo mismo que te patrocine el profesor X que te patrocine un doctor de aquí te lo voy a decir así de sencillo yo tengo un gran amigo estudió en el CIMAT terminó su doctorado en Harvard y ahorita está en Google Brain y él digo a lo mejor lo toma para él es muy normal pero estábamos ahí en un congreso y me dice ah es que mañana sale mi portada en Nature o sea mi portada en Nature o sea si me explico lo que o sea lo que significa que domingo cualquiera o sea ajá no cuando vaya a lo que voy es los alcances son distintos entonces uno cuando 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 aspira a ir al extranjero a una cuestión de posgrado no es solo la cuestión económica la cuestión de la forma en la que vas a vivir sino en el alcance que va a tener lo que vas a hacer y a dónde puedes llegar después y aquí también me gustaría como también ahondar ya para yo digo como para ir cerrando es como qué son las cosas que está haciendo bien o mal el SNI o sea qué es el SNI cómo funciona esta cosa por qué por qué no es tan apetitoso quedarte haciendo ciencia en México qué es lo que pasa no y digo más aparte del SNI antes de entrar en todo el contexto del SNI también la sociedad como tal aquí en México esa sociedad malinchista que somos porque a veces en ocasiones es más fácil escuchar a alguien que viene de Stanford o del MIT y escuchar y ver qué son las propuestas que hay en vez de preguntarles a las instituciones de aquí claro meramente por el nombre de la institución y yo he escuchado que han hecho caso a proyectos nefastos solo por el nombre de la institución y cuando se están haciendo cosas increíbles aquí en México pero no les dan la oportunidad entonces también ese tipo de cosas es frustración que mucha gente por eso digo que yo los comprendo perfectamente a todas estas personas que deciden irse porque dicen oye me van a hacer más casos y me voy que si me quedo aquí es irónico y muchas de las cosas que ahorita estabas mencionando del SNI digo pues para la gente que a lo mejor no está relacionada con el SNI o que es de otro país que son de otro país y que ya estuvo mencionando aquí varias veces Miguel pues bueno es el sistema nacional de investigadores aquí en México que tiene diferentes métricas estas métricas pues bueno vienen siendo son por lo general tres niveles bueno pues llegar a ser precandidato del SNI ya lo quitaron ya lo quitaron ya lo quitaron ya lo acaban en eso andan en eso andan en eso andan entonces bueno están los tres niveles el uno el dos y el tres y dependiendo del nivel en el que estás es un monto económico que es como un tipo de beca porque es exento de impuestos el que les dan y también cada nivel hay una demanda específica de qué son las cuestiones que tú debes de cumplir a qué me refiero con lo que estaba mencionando Miguel es número de publicaciones que pueden ser en congresos internacionales personas tituladas de doctorado de maestría este incluso también cuestiones de qué revistas y con qué impacto no han tenido esas revistas para ver si son de este pues son reconocidas en la comunidad científica internacional o no citas también ¿no? citas y cómo y cómo lo medimos o sea es un sistema que va que pone por delante la cantidad a la calidad de las de los productos este yo me acuerdo por ejemplo en el doctorado no diré el nombre pero un doctor yo le dije que a mí no me interesaba entrar al ESMINE me decía bueno es que tú no vas a tú no vas a hacer ciencia este y yo ah cómo o sea no es que me dice es que si tú no estás en el ESMINE no vas a hacer ciencia este porque en la empresa podrás hacer pero no vas a hacer papers y yo cómo no hay empresas que hacen papers hay empresas que que hacen investigación y lo publican y la publican bueno para él no existía otra forma de hacer ciencia que puede ser válida este pero también te pones a ver que el hecho de que que se ponga por delante la cantidad en vez de la calidad hace que muchas cosas se distorsionen en en cuestión de motivación en cuestión de transparencia etcétera etcétera para poder tener tantos papers o tantos tantos trabajos publicados para no de hablar en inglés este que en la en revistas internacionales pues necesitas necesitas adquirir estudiantes de de posgrado y pues necesitas varios y tú como investigador a lo mejor no vas a estar tan cerca de ellos porque lo que te interesa es que tanto te producen y no que tanto los que tanta formación les estás dando este y creo que eso es eso es una una dificultad fundamental de hacer un posgrado en México yo lo veo en comparación con muchos amigos que hicieron su posgrado en otros lugares este y y prácticamente hacer hacer un posgrado en México tiene que tiene que ver con mucho tú como estudiante de posgrado lidiar con estas métricas de una forma inteligente y lidiar también con la gente que puede estar arriba de ti para cumplir con sus necesidades pero al mismo tiempo tratar de ir formándote tú como persona y pueden verlo no sé no sé no sé si alguien se ha puesto a pensar en esto en los 60 70 o inclusive en los 80 México principalmente la UNAM hay que reconocerlo la UNAM es la productora por demás de 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 ciencia en México por sus recursos y porque vino mucha gente de la ex unión soviet etcétera 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 pero la cuestión es que lo podían ver México antes como con el petróleo México era la la cabeza de toda América Latina de producción científica de producción literaria inclusive ahora comparemos ya nos rebasó Brasil que es más grande sí pero nosotros llevamos ventaja de tiempo ya nos rebasó Chile que Chile invierte muchísimo más creo que cuatro o cinco veces más en ciencia sin tanta faramalla del SNI que es muy subjetivo esa es la la cuestión tú tienes tu científico SNI nivel 3 tienes a tus minimum doctorándose ahí trabajando y tú 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 lo que qué estás haciendo o sea es básicamente el ego yo soy SNI nivel 3 y tú eres apenas estamos en ciencia también del ego lo acabas de decir tú el dinero si hay menos inversión la gente o los investigadores en México están más dependientes de ser parte del SNI para poder tener mejor calidad de vida si hubiera más inversión no le harían tanto caso al SNI totalmente no porque qué pasa si los investigadores tuvieran mejor calidad de vida no se preocuparían tanto por conservar a lo mejor un nivel y dirían ok tengo el tiempo para desarrollar mejor esta investigación y también hay que especificar hay diferentes áreas en las que estás desarrollando y hay muchos investigadores que a lo mejor se enfocan bastante en aplicaciones que a lo mejor es más fácil o más rápido publicar que si nos vamos a las ciencias duras no a las ciencias básicas que esas son las que tardan muchísimo entonces imagínense si en un año voy a decir ahorita nada más por decir un número tienes que publicar no sé dos journals y cinco de conferencia cómo lo puedes hacer en un área que a lo mejor una investigación te va a llevar cinco años y también lo entiendo porque está también como la otra parte de tú como organismo regulador que estás dando recursos cómo puedes avalorar a alguien si su investigación es buena o no cinco años es difícil si no tienes una forma de medirlo entonces aquí más bien la pregunta sería cómo medirlo y antes de llegar que me contesten eso para toda la gente que le encanta el área de ciencia de datos que no sigue o por pura curiosidad pónganse a estudiar BC Dimension es un tema que a lo mejor en el área de Machine Learning no se le da los reflectores que debería de tener pero tiene una historia este BAPNIC muy interesante que vale muchísimo la pena leerla y estamos hablando de que una investigación que él estuvo realizando por 20 a 30 años surgió en ese trabajo que es todo lo de BC Dimension y un trabajo colateral de esa investigación de tantos años fueron los Super Vector Machines así que también pónganse a estudiar un poquito de la historia de los Super Vector Machines pero a lo que voy es qué institución puede aguantar un investigador 20, 30 años sin que esté produciendo constantemente publicaciones entonces aquí a lo que voy es cuáles vendrían siendo las mejores métricas para evaluar híjole puede ser con proyectos o sea vámonos a lo básico tú necesitas tú necesitas lana tú necesitas lana y vas a desarrollar un proyecto para eso tienes que firmar documentos tienes que comprometerte es como cuando cuando vas a escribir un libro tú pones el proyecto te dan un adelanto y tienes que ir entregando cada cierto tiempo lo mismo las métricas son los entregables que produzcas no producir por producir porque a veces es la típica ¿no? pones el mismo estudio solo que lo dices en Jalisco ahora en Veracruz y es lo mismo solo le cambias dos, tres palabritas para mantener y lo publicaste en varios lados o sea investigación Chuarizo la métrica aquí también bueno no sé si lo han pensado vacío si yo lo estoy viendo desde un punto de vista equivocado pero aquí su métrica podría ser o sea yo también estoy ayudando yo soy investigador SNI no lo soy pero en el ejemplo y estoy ayudando a más estudiantes a que estudien su doctorado yo soy su guía es todo entonces esa es una métrica porque entre más estudiantes pues se supone que hay más preparación en el país esa es una de las esa es una de las métricas exacto esa es una de las métricas y aunque no produce nada porque todo se queda en papel y a mí no me quitan esa idea de la cabeza este es una métrica válida exacto las tesis es una de las de las métricas más importantes al menos en universidades europeas y estadounidenses métanse métanse al perfil de algún de algún profesor que ustedes conozcan y ahí van a ver abajo estos fueron mis estudiantes de doctorado y este trabaja aquí y este creó esto exactamente entonces ese no es el problema entonces la cantidad tal vez no es el problema y a lo mejor lo estamos abordando yo sí creo que sí es la cantidad pero no de estudiantes o sea si no este mira por ejemplo ahí te va la diferencia yo en en neurociencias computacionales y demás hay una cosa que se llama neurotri haz de cuenta que es un árbol genealógico en donde tu tu investigador o sea básicamente tú sales como asociado a tu investigador no así como y dónde está cada uno que está en dónde están trabajando bla 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 a los investigadores allá como dijo Mike les importa mucho el mentado un neurotri ¿por qué? porque eso habla del desarrollo profesional que tienen sus egresados y eso también habla para la gente que quiere ingresar con ese a ese laboratorio porque tú dices bueno este este investigador tiene a tal en DeepMind a tal en Google Brain a tal en Microsoft Research a tal en abrió su propio centro de investigación bla 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 dices pues me voy a meter ahí ¿no? ¿sabes qué es lo que la diferencia aquí en México? que una vez que te gradúas y entregas tus papers que es lo único que te requieren porque esa es la métrica fundamental que les funciona pues si tú te pones a bolear zapatos o te pones a vender chicles o te pones a o entras a la industria o haces SNI o lo que sea bueno el SNI no porque también les conviene pero cualquiera de las cosas que no les convenga de forma directa da igual o sea da igual porque básicamente no es su problema las cosas las cosas las sienten como su problema cuando cuando y te tratan de sesgar a que te voltees a ver oportunidades donde ellos también van a recibir rédito o sea si tú entras al SNI y y ellos te formaron ellos también tienen un bono por eso porque tú entraste al SNI como recién bueno pero entonces Miguel estás diciendo que deberíamos también tomar como este árbol no es genealógico obviamente pero este árbol de profesión también pudiera ser una métrica que vaya contando a través del histórico ¿no? porque no decir que de un año a otro voy a hacer borrón y cuenta nueva este y también no solo medir como la calidad de publicación sino creo que si logramos o se lograse aumentar una métrica también del impacto de la industria ¿no? de que lo que están haciendo los egresados el impacto en general el impacto en general sea investigando ¿no? creo que el hecho de que sea acumulativo debería de poder ayudar a traquear un mejor récord y no te sesga solamente en un área sino que abres el panorama y el espectro ¿no? la realidad la realidad es que yo lo que creo es que una métrica que está totalmente errónea es el número de papers o sea no le puedes pedir a un investigador que te dé cinco papers en cinco años porque eso implica hacer un paper por año y eso implica y eso y eso impacta directamente con la calidad del paper ¿no? y habrá habrá ramas de la ciencia que puedan ser más viables no sé digamos a lo mejor ciencia de la computación pues aún lo veo difícil pero digamos que porque solo usas tu compu puedes sacar un paper por año a mí me suena a mí me suena muy difícil pero 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 hay otras ramas de la ciencia imagínate que la gente que saca más de uno por año sí o sea yo digo sin pisar sin pisar callos o sea yo tengo compañeros de doctoral que salen con ocho o diez papers en cuatro años cinco años y tú dices ¿cómo no? o sea ¿cómo le hicieron? ¿cómo le hicieron para para agregarle contenido a esos papers para ser útiles en ellos? y también ahí te pones ¿qué tanto trabajó cada quien en un paper? de repente hay papers que salen y como con 15 autores ¿no? con 15 autores sí y seamos sinceros el que cuenta es el primero y segundo y si mucho el tercero los demás ya nadie los lee ni los ve y sí o sea por ejemplo retomando tu tema de del profesor Vaznik ¿cómo cómo fue generando toda esta investigación? ¿cómo cómo se asoció con Cherbonenquis por ejemplo? fueron fueron relación de estudiantes y profesores donde fueron donde tu tu estudiante también se puede integrar integrar como tu investigadora a la vez tu tu partner ¿no? sí en definitiva totalmente es un camino muy largo que esa interacción continua es la que nos empieza a dar como esos insights y creo que también un punto importante que decías es si ayudamos a nosotros también a que los investigadores tengan mejor calidad de vida sin preocuparse por esas métricas en específico y puedan dedicar su tiempo más a desarrollar las ideas que tienen en las cabezas para resolver soluciones y no estarse preocupando por oye pues es que a mí me gustaría a lo mejor tener la posibilidad de poder vivir en una zona diferente o tener en una escuela privada a sus hijos o a sus hijas ¿no? para que puedan estar estudiando o tener mejores oportunidades o tener derecho a irse de vacaciones a otro lado ¿no? entonces que tengan la libertad de hacerlo para lo hagan o no lo hagan creo que eso también ayudaría y algo que ayudaría bastante sería fortalecer esos puentes que estábamos hablando de la industria con la investigación porque también esa es la clave de las grandes potencias ¿no? lo que estamos hablando de estos centros de investigación más grandes del mundo tiene una relación muy estrecha con la industria entonces la industria hace que haya una derrama económica mucho mayor de la que existe actualmente acá en México por ejemplo y por lo tanto eso desencadenaría en cosas positivas para todos solo hay una cuestión en la que yo no quiero entrar pero lo voy a mencionar solo para que quede completo el tema en Estados Unidos por ejemplo y en muchos lugares de Europa también la industria militar los militares con sus vastos recursos que tienen afortunadamente aquí en México ¿no? porque por digamos por convicción yo estoy en contra de todo lo que tenga que ver con lo militar lo bélico sí pero también es una fuente donde en Estados Unidos se pueden ir a ver los proyectos de DARPA o sea lo más avanzado es lo más avanzado que puedan ver sí que haya una guerra para que ahí tienen ahí tienen una ahí tienen un interés también muy particular del país ¿no? pero bueno yo lo único que quiero es como cerrar diciendo que yo particularmente creo que el sistema de investigación en México sí está bastante roto en el sentido de cuáles son los incentivos como dijo Rubén este probablemente si hubiera más libertad económica para los para los investigadores este tuvieran la capacidad de no de no centrar todo en relación a estas métricas que no necesariamente significan algo sustancial y para poder incrementar esta este nivel económico pues habría que hacer más fuentes con la industria y en ese sentido pues se necesita una reformación completa de nuestro sistema de investigación ¿no? entonces hacer investigación en México es complicado no eso no hay que contar otro cuento es es difícil pero creo que sabiendo mover tus cartas te puede traer muchos beneficios yo creo que vale la pena que sigamos discutiendo este tipo de temas porque no cabe duda que creo que hay mucha gente que pues cuando uno está entrando al doctorado a la maestría o así pues tienes muchas preguntas tienes muchos miedos tienes muchas cuestiones que no sabes a qué preguntar entonces este pues si les interesa que sigamos hablando de este tipo de cosas que nos lo dejen en los comentarios o en el grupo o en Twitter o en LinkedIn o en lo que sea este y pues nada por supuesto bueno pues con esto cerramos este muy interesante que estuvo toda esta charla creo que mezclamos varias cosas y creo que eso está bien porque abarcamos muchísimos temas que son de gran interés para todos y en la recomendación de la semana ¿qué tenemos Mike? Vas Mike ah perdón la historia de la ciencia en México el libro se lo recomiendo de Ruy Pérez Tamayo es una es una recomendación que les puedo hacer muy bueno léanlo es un ensayo perfecto Miguel tú también nos tienes una recomendación sí yo les recomiendo este un libro de Samir Okasha que se llama una brevísima introducción a la filosofía de la ciencia creo que es relevante porque de alguna forma nos da contexto histórico de cómo el pensamiento científico ha ido transformando no sólo el contexto económico sino prácticamente toda nuestra vida y cómo y cuáles son los los pormenores de hacer ciencia y qué significa hacer ciencia y creo que es mucho más relevante porque siempre hablamos de ciencia de datos en ese sentido saber hacer ciencia es muy útil muy bien pues vamos cerrando esta sesión comentarios finales muchachos pues muchas gracias muchas gracias fue muy interesante como siempre aprendí aprendí de ustedes vimos un tema que realmente necesitamos poner el foco en la ciencia como tal no sólo en la ciencia de datos en la ciencia en general y en la ciencia de datos en particular pues muchas gracias y no se olviden suscribirse y comentar sí y digo nada más a mí me gustaría agregar como sociedad creo que tenemos la responsabilidad todos de empezar a quitar esas segmentaciones de que lo resuelvan los científicos que lo resuelva tal gente o que lo resuelva cada sector hay que jalar todos parejos y también la ciudadanía debe de importarse más en los científicos hay que voltear y poner los reflectores para allá hay que tener más confianza en la ciencia porque hay muchas investigaciones donde la gente cree más en cuestiones como el tarot que en la ciencia entonces ese tipo de números son muy preocupantes entonces tenemos que cambiar como sociedad una cultura científica y por lo tanto va a empezar a ayudar a desencadenar cosas positivas y es un win-win ahí entonces creo que eso es lo importante todos los que quieran estudiar un posgrado yo sé que a veces como que hablamos de muchas cosas negativas de lo que llega a pasar pero crean lo que vale la pena es una demostración de que creo que somos muy perseverantes o muy tercos no sé cuál sea más de los dos pero creo que siempre con el fin de superarse a sí mismos ya sea aquí dentro o fuera del país creo que hay grandes formas de apoyar y seguir avanzando bueno yo solo quiero cerrar diciendo que espero demos seguimiento a este tema que los podamos escuchar y discutir en el grupo de Data Lab en Facebook en Twitter en LinkedIn en todas las redes sociales en YouTube en Spotify nos pueden encontrar y si tienen alguna duda en particular de un juzgado de qué estudiar de cómo están estudiando de si algo falta pues ahí es por donde nos pueden hacer esas preguntas y seguramente vamos a responder de forma asidua y rápida y pues nada lo mismo que dice Rubén creo que necesitamos una cultura científica mejor y más desarrollada y creo que la ciencia de datos es esa esa luz al final del camino que yo muchas veces veo que puede servir como el puente entre desarrollar y generar ciencia desde la industria y que la industria voltee a ver a la academia y la academia crece a la industria precisamente por eso dependemos que la ciencia de datos se haga bien que se haga con fundamentos y que se haga de manera formal para que justamente fortalezcamos el ecosistema de ciencia de datos y bueno eso sería todo muy bien tu audiencia que probablemente no eres de México sé que este tema fue de haciendo haciendo ciencia en México pero nos encantaría escuchar también tus comentarios este cómo cómo está cómo está la ciencia en tu país compártenos cómo cómo la están viviendo creo que todos podemos aprender de todos como sociedad entonces sería sería muy chido ver eso en los comentarios pues bueno síganos en nuestras redes sociales recuerden datalabmx en todos nuestros espacios en twitter facebook linkedin youtube nos despedimos hasta la próxima muchas gracias por escucharnos adiós muchas gracias bye mal tvn